Hola a todos, espero que estén muy bien. Si no me conoces, yo soy Anabel, tengo este canal de YouTube y hoy estoy en el Aeropuerto Internacional de Miami esperando abordar un vuelo rumbo a Cuba para reencontrarme con mi familia después de dos años. Gracias por ver el video. Llegó el momento de comprar el pasaje. Por lo que hoy, día 10 de mayo, viernes, a las 7 y ya 44 de la mañana voy a sacar el pasaje. Ay, por Dios, qué nebiosismo. Casi hace dos años que no veo a mi mamá. Es complicado, nada más me imagino cómo sería el momento exacto en que yo llegue y le diga a mamá, qué sé yo. Ay, por Dios. No me lo puedo imaginar porque si no colapso. Yo no pensaba ni pretendía ir a Cuba por el momento pero es su cumpleaños y quisiera darle la sorpresa ya que yo llevaba antes de salir de Cuba 23 años ahí al lado de ella sin moverme de su lado, sin nada, ni a la escuela al campo yo iba. La parte mala viene después de esto porque después de esto yo no sé cuántos años más me tome volver a ir pero bueno, por el momento vamos a concentrarnos en esto vamos a sacar el pasaje que ya me tengo aquí también para el trabajo y nada, voy para allá. Ya tengo pasaje. Estoy en el Aeropuerto Internacional de Miami esperando abordar un vuelo rumbo a Cuba para reencontrarme con mi familia después de dos años. Por el momento les puedo decir que esto no ha sido nada pero nada bonito. Yo no sé si yo todos los videos que he visto de reencuentro y todo eso son súper bonitos y emocionantes pero hasta ahora yo no he vivido nada bonito. Todo lo contrario. He pasado la de San Quintín para poder llegar hasta esta sala de aquí que es ya la sala donde tengo que esperar el avión que debo de salir por esa puerta, la E33. Salí de mi casa, vamos a poner 12 de la noche de hoy domingo 11 de agosto. Llegamos al aeropuerto como a la 1 de la mañana hice check-in a las 2 de la mañana el check-in lo terminé a las 2 y media de la mañana y ahora del check-in hasta aquí miren la hora son las 4 y 25 de la mañana díganme algo hay bastante gente aunque no sé yo si todas son para este vuelo o son para otros vuelos porque aquí ahora mismo no hay muchas habrán como 20 personas pero supongo yo que haya muchas más personas en el avión porque si no, esto lo cancelan. Hasta ahora dicen que salimos a las 6 de la mañana el check-in debía empezar a las 2 de la mañana y empezó a las 2 de la mañana entonces hasta ahora todo va bien vamos a ver si así mismo continúa yo espero que sí porque estoy fundida y si esto me lo siguen atrasando a mí me va a dar 3 cosas y ninguna repetida. Por el momento los voy a dejar porque básicamente lo que voy a hacer es estar aquí sentada tengo tremenda hambre y pensaba comprarme algo pero todo está cerrado estamos hablando de que son las 4 y pico de la mañana vamos a ver si yo aguanto hasta llegar a Cuba Dios mío y vamos a ver a qué hora yo llego a Cienfuegos porque voy a ir por Santa Clara y yo después tengo que ir de Santa Clara a Cienfuegos ahora sí, una vez explicado todo pues entonces los dejo y nos vemos cuando ya esté abordando el avión ya estoy aquí adentro y me tocó 20 niños espero que el vuelo sea lo más rápido posible pero de todas maneras esta cubana que está aquí va a dormir porque estoy fundida hace dos años emigré de Cuba hacia los Estados Unidos buscando un mejor futuro para mí y para mis familiares y es indiscutible que estoy en el camino correcto hacia ellos pero también es muy cierto que ha sido súper difícil al estar lejos de gran parte de mi familia por lo que hoy, hoy regreso a Cuba para verlos y darles un poquito de eso que yo tengo a diario y desgraciadamente ellos no justamente en este momento quiero dedicarles este video a todas esas personas que como yo en algún momento de su vida también emigraron pero desgraciadamente por una forma u otra aún no han podido regresar y han tenido que ver durante todo ese tiempo a los suyos a través de un teléfono o peor aún han tenido que mirar al cielo y decir adiós desde la distancia si tú te encuentras en esa situación y por cosas de la vida hoy me estás viendo pues este video va dedicado para ti este vuelo ha durado bien poco para ser exacta el tiempo que estuvo en el aire fue de tan solo 40 minutos y esto es posible porque Cuba está bien cerca de los Estados Unidos y ahora sí oficialmente hemos llegado bienvenidos al Aeropuerto Internacional a ver Santa María ya acabo de salir del aeropuerto y estoy con el amigo de mi papá que me acaba de venir a buscar y voy rumbo a Cienfuegos vamos a ver si todo sale como yo espero como bien les he dicho durante todo el video en esta ocasión preferí volar directo a Santa Clara y no por La Habana porque de La Habana Cienfuegos hay 4 horas de viaje por carretera mientras que por Santa Clara solo serían aproximadamente una hora y media por carretera y es en lo que estamos ahora mismo vamos rumbo a Cienfuegos porque yo soy de ahí de esa provincia conocida como la Perla del Sur como han podido apreciar durante todo el viaje de Santa Clara Cienfuegos se observa lo mismo mucha vegetación calles estrechas llenas de huecos personas en triciclos carretones bicicletas incluso hasta personas caminando por el medio de la calle y lo peor es que todo eso está normalizado Cuba duele y duele mucho es necesario que exista un cambio y si no es posible al menos que Dios crea una puerta para que todos los cubanos puedan salir reencontrarse con los suyos y conocer lo que es la vida de verdad ya estamos entrando a mi provincia esta es exactamente la división entre Santa Clara y Cienfuegos yo soy de la provincia Cienfuegos municipio Cienfuegos y para llegar allá debemos pasar por varios municipios antes pero pasar por cada uno de ellos también me hace mucha ilusión ya que en la mayoría tengo alguna historia que contar si tú eres de alguno de estos municipios por favor déjamelo dicho en el área de los comentarios para así saber si alguien me ve de aquí mención especial por favor al municipio de Palmira porque de aquí es mi mejor amiga Clara Miriam es más miren su casita allá solo que en esta ocasión no llego porque ella ya no vive ahí y aparte porque ya estamos a llegar a mi casa por Dios no me lo puedo creer estoy a menos de 20 kilómetros esta es mi ciudad de aquí soy de aquí salí mi bella perla del sur esta ciudad me vio nacer crecer hacer locuras enamorarme llorar despedirme de mis abuelas caer derrumbarme levantarme secarme las lágrimas meter ropa en una maleta marcharme y hoy es la ciudad que me está viendo regresar aunque solo sea de visita pensar que hace solo dos años que salí de aquí y ahora la veo tan distinta la veo tan envejecida tan pequeña tan olvidada la veo que va retrocediendo en el tiempo y desgraciadamente eso no solo pasa en mi provincia pasa en Cuba entera literal estoy a 5 minutos de mi casa y tengo tremendo nerviosismo porque nadie sabe que yo estoy aquí y no quiero que me descubran quiero que todo salga tal y como yo lo tengo en mi cabeza planificado espero por favor que así sea trataré de grabarles ese primer encuentro con cada uno de mis familiares y se los dejaré a continuación ya estoy atorlar de mi casa sin comentario ojalá y no haya nadie para que nadie me vea veo un vecino afuera pero no me importa lo que pasa es que no veo si en mi casa hay alguien o no ¿cuál es la casa? es la roja ¿cuál es la casa? es ahí ¿partiene mentales? para que vamos bajarme si At FL Gold Finish, we custom build kitchen and bathroom cabinets with a wide range of finishes and offer restoration and refinishing services to make your cabinets look brand new. Our attention to detail and commitment to quality ensure that your home reflects your unique style. Contact us today at 954-669-7802 to transform your space with the elegance and craftsmanship you deserve. We take pride in delivering unmatched durability and flawless finishes that stand the test of time. Experience the difference of premium craftsmanship with FL Gold Finish. As you say, The se está bañando, se está bañando y se va puliendo para mí no, dile, dile que llevo un paquete que llevo el paquete de Anabel, díselo no, 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 no mi padre le está diciendo que se apure dijo que es Anabel ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos ¿por qué tú me hiciste trampa? ¿por qué? yo se lo di a Chino yo se lo di a Chino ¿y por qué no me dijiste que tú vas a grabar un video hoy? ¿por qué? mentirosa ¿qué? ¿qué? ¿qué clase que a lo vi? ¿cómo tú viniste para acá? mira lo que tú no lo conoces ¿y cómo tú viniste para acá? ¿por qué no viniste nada? para esta sorpresa bueno buenos días, Mayuri buenos días, Mayuri ¿tú estás ahí en la casa? sí mira, ¿tú crees que puedas venir acá un momentico? el problema es que mira me llegó el paquete de Anabel y me mandó unas cositas para ti necesito que vengas ahora porque tengo que ir a la casa de la abuela a Anabel también para llevarle las cosas porque va a salir ¿puedes venir ahora? dale ay, deja que te ayude el paquete ¿está ahí? no ven acá vamos a casa Anabel con nada deja Anabel ahí ves, va ahí dale, ve a casa Anabel me trañaste mucho si tú ves la cantidad de cositas que yo te traje, una pila de cosas que te traje, te traje una mochila para la escuela, de dinosaurio gracias, pero antes de que te quiero ir a tu casa, claro, con toda confianza, ven conmigo ¿te sientes bien? si, ¿estás contento porque yo vine? si estoy al doble de casa de mi abuelo y vamos a ver como es reacción vamos a ver como es reacción a mi madre y mi mamá detrás al verme yo sigo diciendo, yo creo que mi papá le dijo a mi abuelo que yo había venido porque él tiene miedo a que mi abuelo le den tres cosas y ninguna repetida vamos a ver a verlo, aunque no lo veo por ahí abuelo seguro que mi papá te lo dijo seguro que mi papá te lo dijo mi papá no te lo dijo, jurámalo mi papá no te lo dijo, jurámalo no, juro abuelo, y como tu reacción hace tan normal no, se te hace ni una lágrima no, pues ni yo que la lágrima llora ni para que te vean el video mira, ya estoy aquí en el edificio amarillo este que tu me dijiste ya, 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 ya ¿y por qué no tengo que ir? pero te vamos a tomar por la puerta de aquí de Pacón porque no hay que verlo vaya, dale, vaya ¿dónde estás? ¿aquí? ¿estás afuera? sí ¿estás afuera? dime, dime por esta puerta de aquí, espérate, la baja yo con la llave de abril dale, dale no, no es fácil a la voz se la grabamos oye, carajo, como me va a gustar no lo digas a la niña, está ahí arriba ¡y por lo menos! ¡y carajo! ¡y carajo! ¡y yo te siento la llave! ¡y mamá, es ok! ¡te decir que ya no viene! ¿estás dormida? ¿dónde están? ¿estás dormida? ¿dónde están? ¿estás dormida? ¿estás dormida? ¿estás dormida? ¡y mamá! ¡y mamá! ¡y mamá! ¡y mamá! ¡y mamá! la cara, ella no se risa, ¿qué pasa?, no lo sé, dice que ella no sabe mira, 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 Javi mira, mira, mira Floronella es tu regalo donina, él no mames Anabel, Anabel para ti Mídame, ya te recogió la tela ahí Goldy... Mídame, mídame Mídame él? no, no, Sciam, el sigue observations Mírame Ahora puedo comer Caer Mírame 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 Mamá puedo comer galletitas Estaba muy full Bueno Me voy a comer si yo voy Ya Como los viejos tienen que ir a cogerte la ropa Mírame 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 Mi Nivelame Mírame ¡Buena por aquí! ¡Lo cabía! El video de hoy sí fue diferente a todos los anteriores Y creo que es y será el video más bonito que he subido Quiero agradecerles a todos ustedes por estar al pendiente de mí y de mi viaje Por desearme tantas cosas bonitas y sobre todo deseárselas a mis familiares Los cuales hoy han sido los únicos protagonistas A ellos solo me resta decirles que gracias por estar ahí para mí Justo como se los pedí el día que me fui Un besito bien grande y nos vemos el domingo que viene Con la reacción de ellos al recibir cada una de las cositas que yo les traje ¡Mua!